El embajador de los Estados Unidos dice que el gobierno de su país ve con buenos ojos el avance de las negociaciones en el reinicio del diálogo nacional. El diplomático participó en la misa del miércoles de ceniza, oficiada por el cardenal Leopoldo Brenes, quien informó que será este viernes que eligen a los tres obispos que participarán en las negociaciones. Detalles con nuestra periodista Jocelyn Rojas. Los católicos celebran este 6 de marzo, el miércoles de cenizas, día que inicia la cuaresma, en la Eucaristía que ofició el cardenal Leopoldo José Brenes en la Catedral de Managua, participó el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, quien durante una entrevista a los medios de comunicación, dijo que el gobierno de su país está complacido con los avances de las negociaciones en la reinstalación del diálogo nacional. Nos parece un muy buen camino para lograr soluciones para el país. ¿Deben de haber garantes, embajador, que cree de esto? Creo que han acordado algunos elementos de los garantes y creo que aporta mucho. Incluso creo que hay una invitación para la iglesia, para la iglesia católica y otros también. Entendemos que los garantes se van a definir una vez que se ha aprobada la agenda y que la alianza cívica había propuesto a la OEA y también a Naciones Unidas. ¿Estarían ustedes de acuerdo? Realmente son cuestiones para los negociadores. Lo que quisiera transmitir es que nosotros vemos esto como una oportunidad para lograr soluciones que hay que aprovechar. Además de pedir a la feligresía oración, conversión y predicar buenas acciones durante la cuaresma, el Cardenal Brenes no brindó mayores detalles de la reunión que sostendrán los obispos el próximo viernes. manifestó que los dos asesores que han solicitado las partes negociadoras de la Mesa de Diálogo a la Iglesia Católica serán seleccionados por la Conferencia Episcopal de Nicaragua. ¿Qué pasa si en la Mesa no lo aceptan porque ha trascendido que el gobierno no quería a Monseñor Mata y a Monseñor Álvarez? ¿Qué pasa si no aceptan? Bueno, la Conferencia Episcopal tiene en sus manos mañana la elección de los que vamos a ir a participar, pero también no sabemos qué puede decidir la conferencia el día viernes. ¿Usted cree que son importantes garantes como la OEA en Naciones Unidas? ¿Son importantes los garantes además de ustedes como testigos? Mira, hay un sentimiento de la población en Nicaragua, y yo decía hoy escuchar. Yo creo que es bien importante que las personas que están ahí en este encuentro de negociación puedan escuchar los sentimientos, los deseos, las expresiones que están saliendo, no desde ahorita, durante meses, de parte de la población. Cabe destacar que los dialogantes también enviaron una carta de invitación a un ministro evangélico, quien tendría también dos asesores. ¿Cómo ven ustedes la integración de pastores evangélicos cuando en la crisis ellos no se pronunciaron? Bueno, fue una decisión que tomaron ellos, y yo creo que había que preguntarle a ellos, pero para nosotros tomamos a nivel personal lo que nos toca la invitación. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Jocelyn Rojas.